El grupo especial migratorio se tomó la plaza de mercado de Arauca Capital. En el operativo, más de 20 personas de nacionalidad venezolana fueron devueltas a su país. El grupo especial migratorio sigue realizando operativos en el departamento de Arauca. Esta vez se tomaron la plaza de mercado del centro de la capital, donde encontraron a 20 personas de nacionalidad venezolana sin su respectiva documentación. La Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional, Alcaldía Municipal, la DIAN, Polfa, Bienestar Familiar, estamos realizando en marco de las actividades que le competen al grupo especial migratorio. El día de hoy, uno de los focos donde mayor problemática hay de contrabando, de productos perecederos, de personal en situación irregular en el país, estamos haciendo la actividad. Durante el operativo se encontraron 20 personas de nacionalidad venezolana sin documentación. Registro en la solicitud de antecedentes que se ha hecho de parte del personal de la Policía a ciudadanos colombianos, venezolanos, hemos encontrado aproximadamente 20 venezolanos en forma irregular en este sector. También solicitaron documentación a los productos en la plaza de mercado y no se incautó ninguna mercancía de contrabando. En este momento no, ahí está igualmente personal de inspección de violencia y control de la Secretaría de Salud. Ahí se verificaron las facturas, se verificaron situaciones de que los elementos tengan la cadena de frío y han estado con los requisitos legales. Las personas venezolanas fueron llevadas en una buceta hasta la oficina de migración. Son trasladadas a migración, migración ya tiene sus procedimientos administrativos para verificación de la situación de ellos en territorio colombiano. En el operativo no se presentó ninguna captura. No señor, en este momento no se ha dado captura. En el municipio de Arauca se ha disminuido la venta ambulantoria por parte de las personas de nacionalidad venezolana. Sí, claro. La ciudadanía, y eso es lo que buscamos, que haya una percepción de seguridad, que se reduzca el problema de espacio público, el problema de vendedores ambulantes, el problema de hurtos, el problema de riñas que se suscitaban en esos espacios, parques, andenes, la parte del malecón, del foro de los libertadores, media agua, que había un problema grave ahí de salubridad, de espacio público, que se ha controlado en, diría que en un 100% y se sigue trabajando porque igualmente no, hay todavía algunos focos que hay que controlar y para eso está el Grupo Especial Migratorio. Los operativos por parte del Grupo Especial Migratorio continuarán en esta zona de frontera. El Grupo Especial Migratorio